Lo veo bastante difícil, es un juego difícil para Slurk, porque el tema de que tienes que estar... A pesar de que tienes el Shadow Dance, hay bastantes stuns que son en área, no necesitas tarjetera la unidad, tienes ahí el avalancha, también el hubstone, se van por Lina un pick de comodidad y creo que la Lina la pasa bastante bien contra... Es un match bastante igualado, va a depender mucho del skill de los jugadores. Este combo, cuántas veces lo habremos sufrido todos, ¿no? El 2 del Centauro, un cuidado abajo, Hijack, First Blood se viene, está con el Maledicto, 3, 2, 1, se cae, creo que sí. First Blood, lo acaba de hacer Omega Gaming, el conjunto boliviano, 1-0 en 2-30, acaba de suceder. Tres minutos de la partida, casi, casi se vino a una baja en la parte del medio. Sí, casi, cuidado, a mí en la parte inferior, también está con el Maledicto, retroceda nomás la Nyx, vacuum lanzado por parte de Hijack, no, otra vez cae, Hijack. Ese Maledicto, totalmente fuerte de parte de Thugger, no hay que confiarse porque cada golpecito cuenta hasta de la Wave de Crips, también, ojo. Totalmente, en la parte de arriba, Giulio, hay que ver qué tanto los de Brasil van a poder llevarse alguna baja, todos hacia atrás, cuidado, también el Hubsaw, muy rápido, la avalancha, el combo. Lo que mencionaba, funciona perfecto, 5 para el de Bolivia, 34 para el conjunto brasileño, nuevamente, todavía no hemos tenido, arriba y acción, Giulio. Double Age, también, lanza la avalancha, atención con esto, Deep Flash, lanza la Fotex, el defensivo, Rachel de Fatalisex, consigue, Double Age, lanzado también, Balsameterio, oh, qué bonito, se pone ahí para evitar el bounce, el salto, para evitar la muerte de Centauros, que excelente lo que hace Demon. Y la Slar se queda con las ganas de llevarse esa baja, pero no lo consigue, 5 a 0, el marcador, Dios Santo empieza bastante bien, 6 minutos de juego, cuidado con Amin, empate también lanzado, tiene el Angel todavía, se empieza a molestar bastante el equipo de Crewmates, cuidado con Omega, retrocede la Mastracker, se va a salvar ahí por poquito, sí, efectivo. Maledic otra vez, lo consigue, Dios mío, ese Maledic perfecto, Dominic también lo manda para volar, muere el Slar en la parte de arriba, Aerolina, Staini, y logran matarlo a este pobre Slar, bajas importantes, Omega, Dios Santo, ah. No botarla, porque Templar aprovecha de mejor manera estos campamentos para Flash Farmear, para tener una mayor inyección de oro, por así decirlo, pero esto puede ser peligroso porque Lina, uy, antes de ser en la parte de arriba, Deep Flash, también este problema, esta Fotex y lanzado, pero vamos con Demon, lanza esta vida, Double Age, lo mandan a volar. Thugger también, el segundo Jmar, y la avalancha de Toss también, el Ice, Thugger Ray, perfecto, Dragon Slay, va al cementerio, no la cuenta de Flash, mientras también Amin estaba en problemas con ese Parallel Sincas, pero no, llega Rayur, a poner respeto, mientras FCB también, cuidado, ahí está Thugger, Hijack se viene, ahí está Maledic, ¿dónde está? Va a evitar justamente el Ultimate, pero no, ¿qué pasó? No hay avalancha tampoco, tiene que escaparse, pero no, ahí está el Thugger, el Toss también, Hijack está en la bolsa, y Sinda va a que lanza la Fotex también, pero no, está todavía en las instancias de Maledic, Hijack está en la bolsa, pum, al cementerio, Mega Kill para Thugger. Sí, lo tanto difícil, no encontraron, buena estampida, viene Demon, la avalancha, el Toss, lo batea hasta J.Mari, la X-Tag Ray, qué bonita combinación, pero tiene Borough Time, y sigue la presión, Eul Scepter, comprando un poco más de tiempo, se lanza J.Mari también, ahí está, bueno, esto de parte del 6, también tiene Laguna Blade, pero no lo puede utilizar, Double Age es lo que consigue el equipo de Omega, no querías comprometer esa Ultimate, no era necesaria, Abaddon, cae en la parte superior, y el equipo brasileño, no sé, la verdad, enfrentarte a una Medusa en late game, no tienes los mejores recursos, los mejores héroes, a lo mejor, para entrar frente a este héroe. Pero tiene Stone Gaze, no sé qué tan bueno sea esto, atención con esto, se lanza Rayur también, buen empale, se viene también el Wall of Replic, que no tiene mana, lamentablemente, lanza la estampida defensiva, y ahora sí viene la escuadra de Omega Gaming, con todo J.Mari, la X-Tag Ray también, atención con esto, Laguna Blade en toda la cara, pero finalmente cae también ahí, el Darcyl, encuentra, qué bonito, Eul Scepter, buen stun, perfecto Double Age también, atención, mientras Black también está derritiendo a este Thugger, matan al soporte, pero sigue la presión, atención con Eul Scepter también, cuidado con esto, wow, cae también el Anix Assassin, pero sigue la presión, Rayur lo está haciendo, lo está concretando, perfecto, va a volar también el Centaur, se compra el Thugger, ay, 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 Rayur está teniendo una partida fenomenal, y este a 16 minutos de partida, Stone Gaze, lanzado, cuidado con Rayur, tiene que escaparse por la planificación, pero encuentran a J.Mari en la parte de arriba, el Slark, también está yendo por los héroes más frágiles, sigue la presión de Flash, fíjate, es una fuente de sostén increíble, el Abadón, dándole al menos el tiempo necesario de estadía en las batallas a la escuadra de Crewmates, se llevan dos bajitas, buena respuesta de Omega, pero también forzaron un buyback. El enfrentamiento, Crewmates en pantalla, con los sobrevivientes, y complora también Hijack, ya han bajado la mitad de puntos de vida, y los de Omega, que ni siquiera presienten lo que está sucediendo en este momento. Ahí está entonces, ya a punto de terminar los chicos de Crewmates, totalmente difícil, se lo van a llevar el equipo brasileño, Roshan Birdway, para la escuadra de Crewmates, y eso es muy bueno realmente, te da una estabilidad un poco más fácil, tranquilidad para la escuadra de Crewmates también. Por parte de ambos equipos, arriba el solitario, Slark, abajo, tenemos a Mingate junto con Lisset, elevándose la última tier del conjunto brasileño, explota, no le queda más, sin embargo, han dejado totalmente vulnerable la suya, arriba, Slark corta la línea, para asegurar el máximo daño sobre la tier del conjunto boliviano, dos por uno, va a sacar ventaja entonces, los de Omega sacan rédito en esta presión, fortificación, y ahora con triple ataque, esa torre se deshace de toda la web de Crewmates, arriba, sin nada de defensa, termina perdiendo, y la de abajo también se cae. Saca ventaja el conjunto boliviano, dos por uno, Julio. Sí, ahí está un objetivo más que tiene el equipo de Omega a su favor, creo que ya están apuntando al rango de Tier 3, la indicación es clara de parte de los chicos de Omega, van a entrar, no tienen fortificación, y esto es peligrosísimo, ya entrando al rango de Tier 3, justamente, minuto 19 de partida, Smok ha sido lanzado, tiene que venir por la parte trasera, cuidado con esto, viene Reflect también, la extraga Rey, se prepara a Ming también, pueden entrar de parte de 6, logran consumir el forward time, un septa, pero viene también la templa de las Asi, cuidado con Rayur, puede estar clasificando algo, sí, van sobre Jaymari, BKB que se prende también, atención que no está en vida, va en ningún nombre, este de Flash, Bacar también es el del Abadon, cae, ya también la que está sin presión muy buena, Rayur, se derrite la X sobre Immortal, buena entrada de parte de Facer también con ese Wall of Réplica, también con el backing, perfecto, junto con Fager, debe escapar, tranquilo, tiene muy poca vida Fager, no, Rayur, va a terminar con la vida de Stay Witch Doctor, sigue la presión, FCN con el Shadow Dance, se escapa la escuadra de Omega, Mingat está totalmente acorralado, también con Lisex, viene con todo, pero el Rek es potente, consigue la baja, Nix, es así también que muere, es un lanzado así, Rayur, está en la bolsa, creo que sí, pero tiene buena cantidad de mana, tiene reflexión también, cuidado con FCR, cuidado con ese Slug, Dios santo, pobrecito, tiene que escaparse, Lisex dando el pecho por esta Medusa, y la escuadra de Crewmates no puede contra estos dos jugadores, la presión ha sido buena, tomaron la Tier 3, y la escuadra de Crewmates al menos logró picotear también, dos kills tras esa teamfight. Qué brutal combinación, Julio, hay Lisex dándole el soporte a esta Medusa, minutos de partida, ya le han roto absolutamente todo, solo le queda una Tier 2 solitaria en la parte del medio, veamos si le alcanza la reacción al conjunto brasilero, y este Slug se mete con la Tetlar, sobre J.Mari, cuidado, está atrás, está ahí, rápido con la avalancha, sigue la pelea, la Gunas of Blade va a terminar muriendo, el mid laner, ahí está bajo, detección, y cae, víctima en contra de Crewmates, y otra vez los de Omega, la reacción rápida para mantener la pelea, y sigue la persecución. Estampide, encuentran a Amin también, buen tos, lo manda para atrás, la avalancha perfecta, al cementerio, Mingate se lleva a la baja de Amin, buena entrada de Spartan, dice que también lo encuentra finalmente, llega J.Mari, va a proponer, tal vez se le exige Rey, tiene vuelo a estar, no lo tiene, double kill para Mingate, Dominic kill para la Medusa, la presión es buena, y el equipo de Omega va avanzando con pie derecho a la parte central, quiere tumbar la Tier 2 también, y posiblemente entrar a rango de Tier 3, porque no hay fortificación. Y recibo, solamente el Slar, se queda ahí haciendo su trabajo, Bakker en la primera, Vendetta por parte de este Nyx, logra siendo muy buena empalada, a 3-0 es atrapado, rápido, Sun Gaze, a ver quién cae, cae el primero, Nyx Assassin, adiós, se mete hasta el fondo, también el Dying, todo sobre el Rayur, la templada Assassin, muy afectada, termina sobreviviendo en la parte posterior, Mingate para llevarse la vida de este Slar, retrocede, y las barracas son las que no la van a contar, con un kill a su favor, han sacado Super Crips abajo, se repliegan para acompañar la marcha de los Crips, y terminar, también en la parte del medio, con la presión, no puede aguantar este Slar, la presión, Julio, se mantiene siempre retrocediendo. Claro, es que a este punto ya la Medusa tiene buena cantidad de ítems, esto está muy one-sided, creo que es un stomp en esta partida. Se metió nuevamente el Tiny, Burrow Time, el Ulcetra, aquí no te regeneras, Lisex, perfecto con el timing, otro Stomp, por si acaso, para inmovilizarlo al 100%, Super Crips al medio, y para hacer ya la jugada final, fortificación, por parte de los chicos de Brasil, Crewmates, se mantiene al margen, ahí atrás el Nix Assassin, no quiere saber nuevamente de perder la vida, regenerando, saludos a los compañeros, bye-bye, por parte del Abaddon, a ver si algo más pueden hacer, a instantes de ver Mega Crips en la partida. Mega Crips casi a 24 minutos, no, 25 ya yo creo, difícil, difícil, viene FCR, ay, ay, va a proponerle la escuadra brasileña, puede ser la última batalla también, el Benny Mingate, tienen el Sionic Trap, está también bastante cerca, Hijack, al ojo de parte de los chicos de Crewmates, encuentran a Thugger, pobrecito, lanza la avalanche también, a Fortisheed defensivo, ya tengo que Thugger, buen empale, encuentran, muere Witch Doctor, lanza a Stone Gaze, se retira porque se petrifica también el Abaddon, va a prepararse el insecto sobre este Abaddon, mientras el trajito sobre FCR también es muy bueno, viene Rayur, cuidado con este, lanza el Refresh también, ¿qué pasó? Wall of Replica, Bakion, pero no, fíjate que no impacta en nada, Mingate, salva, tranquilo, retrocede sin complicaciones, la presión de Rayur, BKB que se va a terminar en cualquier momento, tiene que escaparse los chicos de Crewmates, viene J-Marie, ya llegó la lina, ay, que llegó, perfecto, el momento preciso, Laguna, viene toda la cara también, se va a derretir FCR justamente el Slar, Dios mío, y ahora sí, nuevamente el equipo de Omega sigue con la presión, me encontró J-Marie, no, Lax te crees que no conecta a FCR haciendo la jugadita, qué bonito, entra y sale el Slar, entra y sale el Zapito, ahí la avalancha, entonces también, ahí está, Double Ace, lo consigue, Demon, de forma excepcional encontrando el Slar y un Mega Kill para J-Marie, los chicos de Crewmates, en serias complicaciones, teamfights muy largas, también en la parte del Fog, en la parte de la sombra, está Fager también, está con tu boda, J-Marie, lanza el Mel también, buena ejecución, oh, explota J-Marie, estampida que no logra llegar en el momento indicado, Lisex también quemada al Abadón, sigue la presión, entra Demon también, avalancha 2, qué bonita jugada, Dios santo, BKB que se prende también, Wall of Replica, Vagium, Fager en problema, se petrifica, fíjate cómo pega Mingate, Dios mío, la Medusa con esos ojos seductores, que petrifica a la escuadra de Crewmates, ahora Rayur está buscando el ángulo, se prepara también para entrar, pero entra Lisex, oh, qué bonito lo que hace, pum, a cementerio, Mingate con el Astopable, y esto ya está, creo que sentenciado, van a ir a la parte de arriba, este día viernes tenemos tres partidas, esta primera es la única de la Lower Division, más tarde se viene el plato fuerte, pero este enfrentamiento, tremenda forma de abrir la fecha, arriba, cuidado, Wish Doctor se viene cayendo, pero se regala, la Templara sale rodeada, superada, eliminada, Vaivac, el Slar, también en peligro, empalada para salvar la vida todavía, enseguida Lisex, Lisex, Double Edge, tiene que saltar hacia la parte izquierda para salvar la vida, Mega Crips, Mega Crips se le pone cuesta, ¡yee, yee! Julio, 27 minutos, victoria de Bolivia, ahí estaba rápido, con sesión directo, se llevan la primera de la serie de este día viernes.